A mi izquierda está Bryce Benítez de La Marea y aquí tenemos un experto en el tema que vamos a tocar, que es Alex Madariaga, porque vamos a hablar de evasión fiscal y por lo tanto yo ya me retiro y dejo a Brails y a Alex. Gracias, buenas tardes. Muy bien, pues bueno, como hemos comentado un poco por teléfono sobre el tema de Andorra como paraíso fiscal o sobre la evasión fiscal a Andorra, hoy has comentado que últimamente ha habido bastantes mejoras en ese sentido, entonces si quieres podríamos empezar por ahí, ¿cuáles son esas mejoras, esas reformas que se han hecho? Si no tengo mal entendido, sobre todo en la transmisión de información de las cuentas que hay en Andorra, en casos de investigaciones fiscales, etc. ¿Cuáles han sido esas reformas? Bueno, se habla de Andorra yo creo porque ha salido en la prensa, desgraciadamente por los casos de corrupción tan frecuentes que tenemos en el país, pues se habla mucho de Andorra. Andorra actualmente ya no es un paraíso fiscal técnicamente, es de los chicos malos que estaba explicando, pues es de los que está haciendo los deberes y ha dejado de ser un chico malo. Técnicamente un paraíso fiscal es aquel en el que hay dos elementos que se suman, aquel que ofrece una baja o nula tributación, o sea, el país no hace pagar impuestos, y segundo, es un país que no da información a terceros. Entonces si yo me voy a ese país, en ese país no pago impuestos y nadie más se entera, pues es perfecto. Andorra en su día tenía un secreto bancario bastante potente y en ese sentido, estando tan cerca de la península, era fácil que me fuera a Andorra, depositar ahí unas cuentas, allí apenas pagaba impuestos, un impuesto muy bajo, y aquí en España no se enteraba nadie. Esto ha mejorado bastante, porque cuando hubo la primera gran crisis esta del capitalismo, Sarkozy fue uno de los primeros en salir diciendo que no podía ser esto de los paraísos fiscales, que era uno de los causas de la crisis, pero claro, Sarkozy resulta que a la vez es copríncipe de Andorra, un paraíso fiscal, entonces no tenía sentido. Así que apretó las tuercas en ese sentido y Andorra firmó convenio en el año 2010 con España, un convenio de intercambio de información que está funcionando relativamente bien, y eso ha hecho que Andorra deje de considerarse un paraíso fiscal. De hecho te explico un ejemplo de hace un año y medio, hubo dos políticos de la península que fueron a Andorra con un maletín, fruto de la corrupción, fruto de un negocio ilícito, a depositarlo en un banco andorrano. El banco andorrano recibe a los políticos, recibe el dinero, les pregunta de dónde salen, ellos no le explican dónde, y inmediatamente lo que hace el banco andorrano es llamar a la policía española. Cuando cruza la frontera estos políticos, pues los está esperando la policía. Y creo que este es el funcionamiento que tiene que ser, o sea que en ese sentido creo que Andorra está haciendo los deberes. Pero entonces, ¿qué ha sucedido con todos aquellos fondos que antes de este acuerdo estaban en Andorra? Bueno, ha habido una especie de aviso, Andorra desde hace un tiempo ya ha ido diciendo, desde el año 2010 que se firma el convenio, ha ido avisando a los bancos y los bancos han avisado a sus clientes de que, bueno, vamos a tener que explicar esta información al Estado español. Así que, bueno, se sabe que ha habido una gran cambio, una gran filtración de los fondos que había en Andorra hacia otros países. Actualmente, según nuestra legislación, existen 48 paraísos fiscales, así que hay donde escoger de todo tipo, en todo tipo de países. Es fácil mover el dinero de un sitio a otro, eso no sucede. Y cuando hay esos movimientos de dinero, ¿hay algún tipo de aviso, algún tipo de notificación? Es decir, ¿se están moviendo estos fondos hacia otro lado o en ese caso no se informa? ¿No se informa al Estado español? No, no, en ese sentido no se informa. Simplemente lo que se informa es, a una determinada fecha, normalmente final de año, el gobierno pasará una lista de los depositantes, las personas que tienen dinero y la cuantía. Entonces, si yo aviso antes, pues al 31 de diciembre no quedará nadie. Es así de fácil. Es decir, que a final de cada año, en principio, el gobierno de Andorra facilita una lista con todas las cuentas de titulares españoles. Existe un intercambio de información, tanto a petición, o sea, el gobierno español puede en un determinado momento decir me puede decir si el señor Manolito tiene cuentas y el Estado Andorra lidera, y un listado genérico también. ¿Es necesario que haya una investigación en marcha para solicitar esa información? Con Andorra ya no. Hay un intercambio de información que implica, pues, en principio, tengo que verificar si esto está funcionando bien o no, pero en principio el acuerdo va a hablar de intercambio de información, es decir, genérico, de cambiar datos. Antes de ese acuerdo, ¿no? Antes del 2010, uno se presentaba en varias crónicas periodistas, etcétera. Presentaba Andorra como un refugio ideal para el dinero y que se utilizaba más por parte de fortunas personales, más que por grandes empresas, etcétera. ¿Eso es así? Andorra, la ventaja que tenía era el secreto bancario. O sea, un depositante, pues, tenía ahí su dinero y Andorra no le comunicaba al Estado español absolutamente nada. Cada paraíso fiscal tiene sus ventajas y Andorra tiene la ventaja del depósito bancario, pero, en cambio, la constitución de empresas es tremendamente compleja porque requiere que sea un andorrano, el nacionalista mayoritario, en fin, el trámite burocrático es muy lento. Entonces, siendo el tema empresarial complicado, está el tema del depositante. Yo voy allí, deposito un dinero y en su día Andorra no le explicaba nada a nadie. Por eso era bastante ventajoso en ese sentido. Hay otros países en Europa que ofrecen otro tipo de productos. De hecho, si uno va a un asesor fiscal que se dedica a estos temas, le puede explicar, en función de la necesidad, el país que le va bien para evadir impuestos. Cualquiera, Lichiste, Luxemburgo, Mónaco, Islas Caimán, las Islas del Canal, en función de lo que usted quiera hacer, tiene un país para ello. ¿Puede haber otras formas de pagar menos impuestos, aparte de tener una cuenta en Andorra o no? ¿Cómo puede ser, por ejemplo, tener domicilio fiscal en Andorra, aunque no se resida allí? Bueno, esto ya es más difícil porque el gobierno español hizo grandes avances. Sonado fue el caso de Sánchez Vicario, de la tenista, en la que se domiciló en Andorra y la agencia tributaria hizo un procedimiento de inspección, le preguntaron, le midieron hasta las facturas de la luz y descubrieron que no vivían en Andorra. Es complicado porque la ley española exige que si tú te cambias a tu domicilio, a un país considerado paraíso fiscal, durante cuatro años seguirás tributando en España. Entonces, esta jugada no es tan fácil para una persona física. De todas maneras, existen otras soluciones más ingeniosas para evadir impuestos, a través de sociedades, fundaciones, en fin, las personas en ese sentido lo tienen más complicado. Si no tengo mal entendido, ¿la evasión fiscal no se consideraba un delito como tal en Andorra? Bueno, sigue sin considerarse delito, no existe el delito de evasión fiscal y entonces el problema está ahí en que si yo estoy investigando un delito de evasión fiscal tendré problemas con Andorra en ese sentido. El tema de los convenios internacionales es complicado porque exige que las legislaciones en ese sentido sean coincidentes y muchas veces no lo son. Hace poco está haciendo un trabajo Andorra bastante elevado, está creando un impuesto sobre la renta, un impuesto indirecto, impuesto sobre sociedades. Entonces, están haciendo un trabajo, evidentemente todavía les queda un trecho. En materia penal no consideran delito el tema fiscal. Claro, venimos de un país que hace dos días no tenían impuestos, o sea que están haciendo un trabajo... ¿En cuánto está el impuesto de sociedades actualmente en Andorra? Si no recuerdo mal, creo que está en un 10, es posible, es un impuesto bajo. En general son bajos. ¿Cuándo aquí está? En alrededor del 30, 35%. Bueno, el 30, lo que se llama, hay una diferencia entre lo que es el tipo del impuesto y lo que se llama el tipo medio efectivo. O sea, ¿qué es lo que acaba realmente pagando una empresa? A través de las figuras fiscales de deducciones, amortizaciones... Los estudios dicen que en España hay empresas que pagan el 5% de impuesto de sociedades. El tipo medio efectivo, lo que pagan de verdad. Sobre papel es el 30, o el 25, si es una pyme, pero acaban pagando muy poco. O sea, que existen, digamos que en este sentido existen dos tipos de caminos. Uno lo que sería la evasión fiscal, que es huir del dinero completamente, llevarme el dinero a otro país de forma ilegal. Y otro lo que se llama la ilusión fiscal, que es dentro de la normativa utilizo los instrumentos más beneficiosos para pagar menos impuestos. En España tenemos muchas figuras para las personas ricas que permiten pagar muy poco. Está la SICAP, las sociedades de inversión de capital variable, que tributan al 1%. Al 1%. Entonces, no necesitan, a veces no necesitan irse a las Islas Caimán para no pagar. Aquí ya pueden hacerlo y es legal. ¿Sigue habiendo filiales de bancos españoles que tengan filiales en Andorra y que deriven, según clientes, los deriven allí para guardar sus depósitos? ¿O eso también está...? Bueno, los bancos españoles tienen filiales en Andorra, pero los bancos españoles tienen filiales en casi todos, o por no decir, todos los paraísos fiscales importantes del mundo. Te doy un dato. En la memoria de la Fiscalía Anticorrupción del año 2002, se hizo un informe demoledor sobre este tema, sobre la cantidad de filiales que tenían los bancos, los bancos importantes de este país, en paraísos fiscales. Y cómo derivaban a los clientes, la banca privada, y cómo cogían un cliente de España, y lo derivaban a una de esas filiales de paraísos fiscales, y encima no comunicaban absolutamente nada a la Administración Tributaria. Esto se informó de forma contundente, a partir de aquí, poco ha cambiado. No ha habido ninguna consecuencia sobre este tema. Poco ha cambiado. De hecho, sobre este tema ha habido una lluvia de informes, todos son iguales, desde el GAFI, el grupo de contrablanqueo de capitales, la OCDE, siempre en el mismo sentido. Esto es inadmisible, esto no puede ser. No puede ser que los principales bancos colaboren en la evasión fiscal. No puede ser. No puede ser que las principales firmas de despachos de abogados y auditoras, la que llaman las Big Four, colaboren en los paraísos fiscales, porque tienen sede también en los paraísos fiscales. Entonces, se informa, se ponen los datos en la mesa, pero se hace muy poco. Y ante eso, ¿qué se puede hacer? Además de seguir informando o de seguir haciendo estudios que revelan esa estrategia. Es difícil hacer alguna cosa porque los políticos dicen una cosa y suelen hacer la contraria. Se habla, y casi todos los políticos a veces hablan de los paraísos fiscales como un problema y que quieren eliminarlos, pero en la práctica, te digo, no solo los eliminan, sino que a veces lo facilitan, el uso de paraísos fiscales. Te doy dos datos concretos. Dos situaciones concretas que se pueden considerar bastante indignantes. La compra de la deuda pública. El gobierno de Zapatero saca una norma que dice que si una empresa domiciliada en un paraíso fiscal compra deuda pública, yo no le voy a preguntar nada. Ni de dónde es, ni quién es, ni quién viene. El gobierno de Mariano Rajoy hace unos años saca otra norma en cuanto crean el SAREB, la sociedad esta de... el Banco Malo, que llaman. Este Banco Malo lo que hace es comprar todos los pisos que tienen los bancos para venderlos y utilizan una figura que se llama el FAB, el Fondo de Activos Bancarios. Este Fondo de Activos Bancarios son títulos que se compran. Y entonces el gobierno de Mariano Rajoy saca una norma diciendo bueno, si lo compra un señor o una empresa de un paraíso fiscal, tampoco voy a preguntar nada. Entonces me estás diciendo, ¿el Estado quiere luchar contra los paraísos fiscales? Pues yo veo que no, porque cuando quiere vender, va a buscarlos. Si quisiera luchar, realmente diría, desde un paraíso fiscal no puede comprar usted deuda pública, ni puede comprarme pisos en España. Volviendo a Andorra, no sé si se puede decir que tradicionalmente ha sido el refugio preferido o más utilizado por las élites políticas y económicas en Cataluña, quizá por la proximidad o... Bueno, era fácil, porque en Cataluña solo tenemos que coger el coche y en unas horas nos plantamos allí. Y bueno, voy a comprar tabaco y queso y llevo un maletín de dinero. Es más bien por la facilidad y en su día por el no intercambio de información. Pero si Andorra está comunicando datos, bueno, pues me voy a otro país. Suiza, que ha sido también históricamente un país el número uno en esta materia, aunque ahora ya lo ha superado, superó las Islas Caimán y lo ha superado Singapur en depósitos, también está dando información. A cuenta gotas, pero la está dando. Lo de Suiza es un caso un poco paradigmático porque fue famoso el caso del trabajador del banco que copió los datos de los bancos, los vendió, y con esos datos la única persona a la que se ha encarcelado es al trabajador del banco que los vendió. No se ha encarcelado a nadie más. O sea, aquí encarcelamos al que explica la situación y no a la lista de delincuentes, que era bastante extensa, por cierto. Eso fue hace no mucho tiempo. Hace un par de años. Es decir, que la información va saliendo, pero ¿hasta qué punto? Porque eso hace un par de años, este señor, bueno, o sea, hay una persecución importante contra él por revelar datos. España lo extraditó. Él se refugió en España y España lo entrega a la autoridad suiza. Esto es un delincuente. El delincuente es el que da los datos y no el que evade impuestos con lo que supone para un país esto. De hecho, no existe un cálculo exacto porque es imposible de saber de qué cantidad de dinero huye de estos impuestos. Pero se puede saber a través de forma indirecta por los medios de pago de Basilea y se puede decir que si todo este dinero tributara en el país, España no tendría crisis, no tendría déficit. Tendría superávit. No habría que recortar en sanidad, no habría que recortar en educación, no habría que recortar derechos sociales. ¿Está cuantificado aproximadamente cuál es el nivel de ese fraude? Bueno, es imposible porque hay algo curioso y es que ninguna institución pública ha hecho un estudio serio sobre el volumen, ni siquiera del volumen de fraude fiscal en España. El estudio que existe son de entidades privadas o bien hay uno del sindicato de técnicos de Hacienda, pero no es de la institución pública. En cuanto a paraisos fiscales, existen estudios, pero ninguna institución pública, ningún Estado ha dicho en los paraisos fiscales hay tanto dinero. Se calcula que podría llegar a los 32 billones de dólares, que es el PIB de Estados Unidos y Japón, juntos. Y esto solamente en depósitos bancarios, o sea, solamente en dinero en los bancos. Pero no se puede saber el dinero que se mueve a través de sociedades y de las figuras que utilizan estos países, que son los trusts y los fideicomisos. Ahí ya es imposible saber la cantidad de dinero que se mueve. Una cosa es segura, si este dinero tributara en el país, se acabó la crisis. Ahora que hablamos de maletines, hace poco tiempo salió el caso del primogénito de Jordi Puyol, denunciado por una excompañera suya, de que lo acompañaba con maletines Andorra. ¿Ese era el método un poco peliculero, pero era el método habitual, los maletines? Es un método pedestre, pero es un método efectivo. Llego el dinero en un maletine en efectivo y lo ingreso en el banco, y ese banco no le explica nada a nadie. Es un método, pero existen otros métodos más sofisticados, lo que hemos hablado antes. A veces no hace falta ni que me vaya. La oficina del Paseo de Gracia me puede arreglar el tema. Si en cada caso de corrupción, en cada caso de narcotráfico, de trata de blancas, cuando se investiga, resulta que en algún momento se va a dar con un paraíso fiscal. En algún momento ese dinero se mueve a un paraíso fiscal. Entonces, bueno, el problema está claro. Es una especie de filtro que alimenta el delito. ¿Qué nivel de control había en las fronteras con el tema de los maletines? No sé si se interceptaba mucho dinero, no había un control cerrado. Bueno, en Andorra, técnicamente no es un espacio de la Unión Europea y no había libertad absoluta de circulación y se hacen controles. Pero todos sabemos, los que hemos ido a Andorra, que los controles son muy laxos. Es muy fácil pasar dinero y más si a lo mejor eres una autoridad pública en la que quizás existe más tolerancia. Pero es que hay otras formas igualmente. No hace falta llevarse el maletín. Hay formas más elegantes de llevarse el dinero de aquí perfectamente. Bueno, el tema de Urdangarín está lleno de rastros a paraísos fiscales y no se lo llevaban en maletines. Los movían en cuentas. Me comentabas que después del acuerdo y después de la reforma del 2010, si una persona llega a Andorra, a un banco andorrano, con una cantidad de dinero inefectivo, debe decir de dónde viene. ¿Se investiga de dónde viene para que se quede en ese banco? Eso es como debería ser. Hay que demostrar el origen de los fondos. De todas maneras, hay que ver si realmente esto está pasando con más frecuencia. Esto fue paradigmático porque seguramente, creo, estos políticos eran políticos de tercera fila. No eran personas de primer nivel. No sé lo que hubiera pasado si hubieran sido personas de primer nivel. El caso es que es así como debe ser. Si el banco recibe un dinero y ese dinero no se le demuestra de dónde viene, tiene que comunicarlo a un tirada competente. Es lo mismo que deberían hacer los bancos españoles. La ley de prevención del bloqueo de capitales establece como obligación que tienen que determinar el origen de los fondos. ¿Lo hacen? Deberían. Seguramente en muchos casos no. Hay que preguntar a los de la mafia rusa los dineros que movían y que nadie preguntaba de dónde venían. Bueno, pues las cosas a veces no son lo que son. Dentro de un mismo modelo, dentro de Andorra, por ejemplo, ¿hay diferencias entre los distintos bancos? Lo digo porque ha coincidido en varios casos que he leído que llevaban el dinero a la banca Mora. Es un poco como la banca preferida para este tipo de prácticas. ¿Por qué? Bueno, hay política empresarial. Hay bancos que pueden ser más arriesgados y en ese sentido saltarse incluso la propia legislación del Estado. Eso también pasa en nuestro país. Puede haber empresas que cumplan más la norma y empresas que cumplan menos. Ya entra dentro de su política comercial. ¿Puede resultar más beneficioso para un banco aunque se arriesgue a un exceso de malas prácticas? Es que el banco, su negocio es el dinero. El banco, el negocio que tiene es captar dinero y con ese dinero hacer negocio. Entonces, claro, va contra sus propios intereses tirarse piedra sobre su tejado. Tiene que cumplir unas normas y por ese sentido las normas tienen que ser muy estrictas con los bancos. Porque si no, la propia tendencia del banco es a ganar dinero con el dinero de los depositantes. Así que facilitará el tema del dinero ilícito. En ese sentido, lo que hace falta es una normativa estricta con el cumplimiento de las obligaciones. O sea, el banco que se salta la norma tiene que tener una sanción ejemplar. A eso me quería referir porque si a un banco quizás le sale más beneficioso, pues al tanto es saltarse la normativa porque recibe más fondos de esa manera y luego no tiene una sanción que le suponga más coste. Ahí debe estar el problema. Es posible que lo hagan, es posible que lo hagan. El problema es que políticamente la presión internacional tiene que ser sobre los estados y los estados presionan a los bancos. En ese sentido, la política europea tiene que presionar a los paraísos fiscales que existen en Europa, que existen unos cuantos, para que obliguen a sus bancos a cumplir la normativa. Desgraciadamente, los bancos son entidades tremendamente poderosas y en la mayoría de ocasiones quien manda no es el político, sino el banco. Y ahí se produce una inversión realmente de quién tiene la paella por el mango. Pero no debe ser así. Entonces, si algunas de esas sanciones duras no existen, no hay normativa férrea sobre ese aspecto, por mucho que haya cambiado la normativa, puede haber bancos actualmente que lleguen a Andorra y no comuniquen nada. Puede existir. ¿Qué investigación se hace sobre eso? ¿Qué tipo de control hay sobre eso? ¿De que el banco realmente avise? España como Estado no puede hacer directamente nada contra un banco andorrano. Se tenía que dirigir en todo caso contra el gobierno andorrano. Pero si España tiene problemas para controlar a sus propios bancos, a los que están aquí al lado, a los que están aquí abajo, o sea, tiene problemas serios. Si te podía explicar muchas situaciones en las que parece absurdo el escaso control que llega a tener el gobierno sobre las entidades bancarias. Sobre la norma tiene que cumplir una serie de requisitos, pero los bancos a veces se lo saltan. O sea, hemos visto, cada día vemos situaciones de abuso de los bancos nuestros, que interpretan la norma como quieren, que no la cumplen y que las consecuencias son escasas. Y encima sus directivos se van con pensiones millonarias, en algunos casos que provienen del dinero público. O sea, que si tenemos un problema tan grande en nuestro país, pues imagina lo que sucede con otras legislaciones que todavía son más permisivas. En ese sentido, si cuando hay el acuerdo en 2010 y se difunde que deja de ser un paraíso fiscal Andorra y que se van a comunicar, etc., si no hay un control efectivo desde los bancos españoles a los bancos andorranos del dinero que llega, ¿realmente se ha solucionado el problema? Bueno, queremos creer que en ese sentido se está solucionando, porque ha habido un importante trasiego de datos y ahora en este sentido, con la amnistía fiscal que aprobó el gobierno español el año pasado y la obligación de declarar todos los bienes en el extranjero, sé que se están pidiendo datos a los bancos europeos, entre ellos Andorra, Suiza, Liechtenstein, veremos cómo es esta colaboración. Porque uno de los fundamentos de la amnistía, que decía el gobierno, es, bueno, declaralo antes de que te descubra. Veremos cómo se materializa realmente este intercambio. Muy bien, Alex, pues por mi parte esto es lo que tenía preparado, así que, bueno, gracias por atender la llamada de la marea. Muy bien, gracias. Gracias. Esta es una página web que se llama Paraísos Fiscales y está hecha para defraudar. La página web. La página web invita a que la gente... Un manual de instrucciones, ¿no? Exacto, explica los países y entonces te explica la legislación española, dice los países que están, existen varios grados de... En fin, esto internacionalmente es un cachondeo, es una especie de broma, porque la OCDE, que es la que inventó el concepto de paraíso fiscal, dice que un país no es paraíso fiscal si firma 12 acuerdos, ¿vale? Entonces, los países estos, ¿qué hacen? Los firman entre ellos. Entre Singapur y las Islas Caimán. ¿Y eso para qué sirve? ¿Tiene 12 acuerdos, pero dice qué tipo de acuerdos debe ser? No los dice, no los dice. Y luego, ¿cómo se materializa? Entonces, para la OCDE solo existen dos paraísos fiscales. Para España, que es un poco más estricta, existen 48. Son estos de aquí. Sí, son estos. ¿Vale? Esto es lo que te decía de los... Son noticias que salieron en su día. En este sentido habla de... A ver, aquí tenemos aquí... Aquí tenemos lo de la deuda pública. O sea, que el Estado dice... La compra de deuda desde el paraíso fiscal. La deuda cubierta la puedes comprar desde el paraíso fiscal. Alucinante. Y esto, un gobierno socialista. O sea, zapatero. Y aquí tenemos la otra, que es lo mismo, pero con la misma idea. Pues oye, si usted invierte en la compra de piso, pues yo no le voy a preguntar de dónde viene. ¿Puedes ir de Cataluña? ¿Pues sigue ejerciendo o no? No, no, no. Porque ya está. No sé si le podríamos regalar un librito de estos. ¿A qué? ¿A qué? El de... Hacendos pagar impuestos, si podéis. Podéis. Vale. ¿Estos temas, mientras más difusión se haga? De hecho, lo que estamos preparando para... No sé si al final se va a mantener o va a pasar al siguiente número, que sería el de marzo-abril, porque cada uno de los mensuales, digamos, un dosier específico sobre un tema, ¿no? Entonces, claro, a mí me han encargado, mira cómo está el tema de Andorra, ¿no? Creo que lo sacaremos en este mismo número. No sé si el dosier se pasa al siguiente. Vale. Pero bueno, que estamos con el tema. Bueno, si lo sacas nos avisas, ¿no? Nos pasas algo de... Sí, 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 sí. Se puede hacer llegar un ejemplar directamente, para que lo tengáis. Y ya está. Y bueno, y en todo caso, esto como era una primera toma de contacto, si acaso en los próximos días, pues... Ah, Andorra ya te digo que es de los que, bueno, pues eso, pues ha explicado cosas, ha hecho... Ah, y ha cumplido el miedo a esto, ¿no? No, pero he explicado, oye, van dos tíos con un maletín y se escapa la información, pues el que quiere hacerlo dice, uy, pues ya no voy ahí. Pero es que el problema es que tiene un montón. Claro. Y va al banco y el banco le explicará mil posibilidades de hacer mil cosas. Entonces, o ya te digo, entras en la página web, miras y te explican con pelos y señales cómo hacerlo. Por lo que has dicho, la administración fiscal ha sido algo malo, pero es que, bueno, no se quiere decir que... Yo, bueno, no le veo nada. O sea, yo no le veo nada bueno. Le veo algo malo porque, a ver, es que a Marte está mal hecha. Técnicamente está mal hecha. Porque si lo que querían era que trajeras el dinero aquí, que es la anterior amnistía fiscal que hizo el gobierno socialista en el año 84, si no recuerdo mal, decían, bueno, usted declara, pero usted trae el dinero, ¿eh? A España, y lo pone en un banco español. En esta amnistía fiscal no. ¿Y eso? Bueno, pero si lo que necesita España es líquido aquí. Entonces, si lo declaras, te estoy perdonando, te estoy haciendo pagar solo el 20%, y encima lo traes... Tiene... En fin... Pero es que eso también es un insulto a la gente que paga sus impuestos. O sea, el tío que está aquí trabajando y paga sus impuestos, resulta que paga un marginal incluso del 50 y pico por ciento. Viene otro y, oye, tú, usted paga esto y se ha acabado. Pues, ¿entonces a qué jugamos? O sea, no, no, es un insulto al que cumple con la ley. Bueno, los futbolistas, ¿no? La ley Beckham. La ley Beckham. Beckham, que la hicieron para traer cerebro y trajeron músculo. Pero es que no la... Esa es la ley de Beckham. La ley Beckham se negoció. Fue el florentino porque no podía pagarle más. La empresa, sí. No podía pagarle más a Beckham. Y entonces el tío le exigía más dinero. Lo que hace es, se reúne con el gobierno y le dice, oye, que no tengo más dinero, ¿cómo lo hago? En vez de pagar el 50 y pico del IRPF, que pague el 24. Claro, no lo podían... Sí, sí, el 24 por ciento, claro. El gobierno era del Madrid, el que había entonces. Estamos hablando del 20 y pico por ciento de diferencia. Claro, no es dinero que le paga el Madrid de más, pero sí que es dinero que recibe el tío más. Y entonces, ¿cómo lo vendemos al ciudadano esto? Pues vamos a decir que esto es para los científicos e intelectuales que vengan a España y paguen poco dinero. Ya, pero esto solo sale a cuenta cuando el tío gana más de 300.000 al año. Y entonces me dice usted que científico en este país gana más de 300.000 al año porque me está retomando el pelo. Eso es para futbolistas y es para Beckham. De hecho, todo el mundo conoce la ley Beckham, pues se hizo a él. Y luego, en el caso de Andorra, que la habéis tocado mucho, se me ha dejado, o sea, el caso de Arancha. Sí, bueno, ha salido por el fin. Sí, Arancha resulta que estaba allí y tenía una vecina que era inspector de Hacienda y la veía cada día y dice, oye, pero esto tío, está siempre aquí. Y entonces empezaron a investigar, fueron a su casa, vieron que tenía cocinero, vieron que tenían emprendedores, y dijeron, niña, ya has caído. Cuatro o cinco años tardó, o seis o siete, y al final el supremo dio la razón a la Hacienda. Pero es igual, ahora mismo los deportistas... Bueno, supongo que habrá pagado, ¿no? Al final. Creo que sí, pero los deportistas ahora están en Inglaterra. O sea, ya, ya. Porque Inglaterra solo te hace pagar impuestos por lo que ganas en Inglaterra. Presidente. Sí, solo lo que ganas allí. Entonces, un Fernando Alonso o estos que... Bueno, pues lo que ganan la mayoría de dinero no lo ganan allí, lo ganan fuera. Sí, sí. O sea, que igual es un timo, te estás riendo de mí. ¿Eso pasaba en Andorra también? En Andorra también. ¿Y sigue así o...? Sumando el hecho de que encima lo que ganas allí, primero que un tenista allí, no sé si existe un premio de Andorra, no. Pero será muy poco y la tributación era muy baja. Muy baja. ¿Eso sigue existiendo o no? Sigue existiendo, pero la legislación española hizo esta cláusula antielusiva de que si tú te vas allí, en los cuatro años siguientes vas a seguir pagando aquí. Y entonces... Eso echa para atrás. Echa para atrás. Pero es igual, porque en Inglaterra... Claro. De hecho, no hay ningún deportista de estos, de élite, que pague esos impuestos aquí como Dios manda. Y los deportistas aquí, los que reciben por impuestos de publicidad y eso, la empresa de publicidad está en Mónaco o Estaluz-Hombrugo. Eso... O estaba... Eso lo hacía el Barça, por ejemplo, que se lo hacía a un despacho de abogados importante, y ahí apretó a la agencia tributaria y llegaron con una clave. Claro, sí, porque la mayoría de ingresos los obtenían por derechos de imagen. Por derechos de imagen, pero la empresa esa estaba fuera de España. Y la empresa estaba todo vicino en el Paraviso Fiscal. Y entonces no cobraba ni un duro el Estado, por eso. Y entonces se les apretaron más... Ya, lo consiguieron, ¿no? Y creo que está bastante controlado. Al menos mal. Bueno, pero esos son los de aquí. Sí, los de aquí. El de fuera va a pagar un 24%. Sí, no lo puedo. Bueno, hacerlo.